Ay doña María, ay compa y José, abrame la puerta que los quiero ver Ábrame compa y que ya son las tres, y yo no he tomado ni un trago de café Hermoso usted De todas las flores yo te traigo un ramo, recibe lo bien, que este es tu aguinaldo De todas las flores yo te traigo un ramo, recibe lo bien, que este es tu aguinaldo Hermoso usted, aquí te traigo un ramo, recibe lo bien, que este es tu aguinaldo Que me voy subiendo con esfuerzo de guía Esta es la barranca de los andillanos, vienen saludando a nuestros hermanos Peseando a todos mil felicidades, en los más alegres de las navidades Traigo un ramillante, traigo un ramillante de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Yo tenía una luz Y a mí me alumbraba Yo tenía una luz Y a mí me alumbraba Y venía la brisa Y me la jodaba Y venía la brisa Y me la jodaba Como algo invisible Y me la jodaba Como algo invisible Y me la jodaba Que yo tenía una luz Y a mí me alumbraba Y venía la brisa Y me la jodaba